Admirable fue la acción de este chico al ver que un tiburón estaba en estado agónico en la playa. El joven se despojó de algunas de sus pertenencias e intentó lograr que aquel animal vuelva su hábitat natural. No todas las personas sacan un momento de su tiempo para hacer cosas como estas. Si algún día hacemos algo positivo, nuestra actitud debe ser la genuina. El joven trató de revivar el escualo por una gran cantidad de tiempo, el cual no reaccionó. Después de un largo tiempo intentándolo, el joven se dio cuenta que el tiburón estaba para ese biche. Y al parecer se lo llevó a su casa.